Y seguimos innovando Perú, convertiendo en melendres, siempre con sentimiento ¡Son Demonía! Hoy me hablaron de ti y me contaron que te vieron feliz Hoy me hablaron de ti y me contaron que te vieron feliz Con aquel que fue mi amigo, que decepción y profundo dolor Con aquel que fue mi amigo, que decepción y profundo dolor El cruel destino, el que te estás marcando, estas mil lágrimas te maldecirán Triste y solo, bebiendo en mi cuarto, mientras que tú, feliz al lado de él Voy a borrar todos tus mensajes y a tus fotos las eliminaré No me critiques si me ven tomando, copa cupita te olvidaré No me critiques si me ven tomando, copa cupita te olvidaré Bailar y gozar, sol de armonía Y de copa y copita te juro que te olvidaré Hoy me hablaron de ti y me contaron que te vieron feliz Hoy me hablaron de ti y me contaron que te vieron feliz Con aquel que fue mi amigo, que decepción y profundo dolor Con aquel que fue mi amigo, que decepción y profundo dolor Que cruel destino, el que te estás marcando, estas mil lágrimas te maldecirán Triste y solo, bebiendo en mi cuarto, mientras que tú, feliz al lado de él Voy a borrar todos tus mensajes y a tus fotos las eliminaré No me critiques si me ven tomando, copa cupita te olvidaré No me critiques si me ven tomando, copa cupita te olvidaré Que cruel destino, el que te estás marcando, estas mil lágrimas te maldecirán Triste y solo, bebiendo en mi cuarto, mientras que tú, feliz al lado de él Voy a borrar todos tus mensajes y a tus fotos las eliminaré No me critiques si me ven tomando, copa cupita te olvidaré No me critiques si me ven tomando, copa cupita te olvidaré Voy a borrar todos tus mensajes y a tus fotos las eliminaré No me critiques si me ven tomando, copa cupita te olvidaré No me critiques si me ven tomando, copa cupita te olvidaré No me critiques si me ven tomando, copa cupita te olvidaré No me critiques si me ven tomando, copa cupita te olvidaré No me critiques si me ven tomando, copa cupita te olvidaré No, no, no